Muy contento por la aprobación en tercer trámite y final de este feriado de La Pampilla que propiciamos mediante este proyecto de ley del cual yo soy principal autor. Invitamos, por cierto, a todos los diputados de la región de Coquimbo. Hoy se aprueba en su trámite final. Lamentablemente el Senado nuevamente hizo una modificación al proyecto. Nosotros queríamos que fuera un feriado permanente. El Senado lo dejó solo por este año, pero como nosotros somos porfiados e insistentes, finalmente igual vamos a tener feriado este 20 de septiembre en las 15 comunas de la región de Coquimbo en honor a la fiesta popular más grande de Chile que es la fiesta de La Pampilla de Coquimbo pero en honor también a todas las pampillas que se celebran, la Quebrada del Jardín, la Pampilla de San Isidro, la Pampilla de los Peñones en Ovalle, las festividades que se celebran en Illapel. Estamos muy contentos porque esto es un reconocimiento al patrimonio inmaterial que significa esta fiesta popular para toda la región de Coquimbo, una fuente de ingresos muy importante para el turismo en la región, así que muy contentos. Así que a toda la gente de la región de Coquimbo que nos está llamando, decirle que va a ser feriado, vamos a alcanzar a publicarlo en el diario oficial antes del día 20 y vamos a seguir insistiendo y esperamos tener el apoyo en el futuro del gobierno regional para que el 20 de septiembre además sea feriado permanente todos los años y no solamente este año 2017.